Gracias por continuar con nosotros. La empresa privada, el gobierno y federaciones sindicales firmarán próximamente el convenio tripartito que durará hasta el año 2026 a fin de beneficiar a todos los trabajadores de zonas francas. Faltan 15 días para que se firme el nuevo acuerdo tripartito entre el gobierno, federaciones sindicales y empresarios de zonas francas. Según el sindicalista de la CST, Roberto González, existen cifras que respaldan al sector trabajador. Ha producido 142 mil empleos hasta la fecha. Hemos logrado exportaciones de más de 3.200 millones de dólares al mercado de los Estados Unidos. Hemos alcanzado también más de 100 millones de dólares en aporte a la seguridad social. Otro tanto en la cuestión de Inatex, para la formación técnica y profesional de los trabajadores. Gracias a este acuerdo tripartito enfrentamos la pandemia del COVID y que gracias a eso evitamos que hubieran miles y miles de muertos en la zona franca por el sistema, el régimen de concentración de la fuerza de trabajo. El convenio tiene como vigencia hasta el año 2026, pero quiere ser opacado por funcionarios del gobierno norteamericano, que también atenta contra sus mismos empresarios, según González. Aquí, desde el gobierno de los Estados Unidos, pasando por las autoridades de los Estados Unidos, congresistas, senadores y otros interesados, están queriendo destruir este esfuerzo. Nosotros creemos que eso es un grave error político de parte de las autoridades del gobierno de los Estados Unidos. Estas son alternativas, efectivamente, económicas y sociales para los pueblos y consideramos nosotros que esta es una acción descabellada, esta es una acción que no tiene ningún sentido ni ninguna justificación. Ahora nos amenazan con el tema de querer destruir la zona franca con el tema del Tratado de Libre Comercio. Las propuestas ante el gobierno y empresa privada de zonas francas son muchas. Nosotros estamos ya cerrando nuestra sesión el día de hoy para presentar propuestas que tienen que ver con el tema del salario, con el tema de la estabilidad laboral, con el tema de los incentivos, con el tema de las condiciones de trabajo, que creemos que es muy importante, con el tema de las clínicas previsionales, el tema de los paquetes alimenticios, por el costo de la canasta básica, que ha venido incrementando y que hoy nos dicen que están hasta los 18 mil córdobas. Además, las federaciones sindicales llevarán como sugerencia la reducción del IR, que podría beneficiar a más de 170 mil trabajadores. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.